Oye Nacho, esa canción que te he cantado, la de la ciudad, esa ¿dónde la aprendiste tú? Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Tú es que tienes todo aquí en esa cabeza. Vamos allá, ¿eh? Venga. La ciudad, queda atrás, comenzó la ascensión, subiré al pico aquel, para ver lucir el sol, subiré allí a ver como el sol se hunde en el mar. La cumbre se alza lejos del cielo, envuelta en la tranquilidad, para alcanzar mayores metas, tú siempre los ayudarás. Para alcanzar mayores metas, tú siempre los ayudarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!